Si la gente fuera más madura, se podrían avisar las cosas y no tendrían que llegar a esos momentos catárticos de dolor. Cero, yo puedo perdonarte, pero igual me divorcio. Es una montaña rusa muy complicada de llevar. Y mate pa' la mujer, que somos todavía más emocionales todavía. Sí, cumplí 18 años casada y me divorcio. Y fue un tema de, oh my God, diablo. ¿Cómo es la parte que no se ve ser la esposa de un futbolista? ¿Cómo es ese movimiento de equipos? ¿Cómo funciona? Sí, es la parte que no se ve y yo personalmente siento que es la parte más difícil. Porque es verdad que ellos como profesionales llegan a cada club o a cada equipo que van, pues que se pasan con mucha ilusión, o sea, de empezar, de hacer. Tengo mi trabajo, mi entrenamiento, pero para la persona que está detrás, todo el tiempo es un cambio constante. Si tienes familia, que dónde meten los niños, que dónde. O sea, va más allá quizás si lo viéramos por el lado humano y no por el lado monetario, ¿no? Porque muchas veces digamos que es un deporte que es muy visto por el lado monetario, que claro que sí, liviana muchas cosas y ayudan muchas situaciones. Pero hay otra parte emocional y el ser humano que lastimosamente se nos está olvidando, ¿no? Y es siempre una mujer muy sola, ¿sabes? Que le toca, lo que te digo, que buscar colegios para sus hijos, que cambiar de casa, que moverse, que quizás si estaba haciendo un curso en un lado y pues no le estaba yendo bien en un equipo, pues le tocó acabar el curso e irse para otro lado. De hecho, a mí parte de eso me tocó estudiar online porque dije, si no se queda cinco o cuatro años en un equipo que nunca es seguro, no puedo hacer una carrera. Entonces yo dije, bueno, la voy a hacer online porque quiero saber mi carrera. Yo me gradué de Administración de Empresas Online, pero me tocó online. No me tocó un proceso como cualquier persona lo puede hacer. Siempre están solas, lo que te decía, porque los fines de semana siempre hay partidos, siempre hay concentración, viajes. En el año solamente tienen un mes de vacaciones y si vas con las selecciones, o sea, si tu pareja está con selecciones, si tiene ocho días o diez días es mucho. Y lo digo porque también lo vivo todavía con mi hermano, que nos vemos muy poco porque no tiene prácticamente vacaciones. Entonces sí, mucha gente dice sí, pero tiene otras cosas, no sé qué. Pero yo creo que si nos pegamos más del lado humano, podríamos entender un poquito todos los sacrificios y los esfuerzos que hay para una mujer detrás de todo esto. Porque si con la parte monetaria pudiera desarrollar muchas cosas, pues ahí sí estuviéramos hablando. Pero lastimosamente, pues lastimosamente no, porque es una vida muy bonita, pero siempre es una vida que tiene por detrás, que si no juega bien, que si no lo pone el técnico, que si no le está yendo bien, que si se lesionó. O sea, sabes, es una parte emocional que carga siempre en la casa, como todos los trabajos. Pues si a uno le va mal, uno lo primero que llegas a la casa, pues uno intenta hacer buena cara, pero olvídalo. O sea, lo vivimos todo en todo el tiempo, pero esto es constante, porque cada tres días hay juego, cada tres días se pierde, se gana. Entonces es una montaña rusa muy complicada de llevar. Y más para la mujer, que somos todavía más emocionales todavía. Porque eso se queda en la casa, ¿no? Es como en un trabajo ordinario. Se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que cada vez la gente se ha dado cuenta que la parte humana prevalece más. Y por ejemplo, yo lo hablo mucho con mi hermano y yo le decía como que ten cuidado con esto, tus hijos, no sé qué, pero igual es inevitable, ¿sabes? Es como que inevitable no sentirte frustrado, no sentirte triste. Como en cualquier trabajo, pues lo estamos hablando muy puntual por el fútbol, pero lo demuestras en la casa, aunque intentes luchar con eso y batallar con eso. Ser infiel es mentir y es insultar a tu pareja. ¿Por qué insultar a tu pareja? Y yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Alguien que te miente es alguien que te está diciendo tonto. Porque dudó de tu inteligencia, porque pensó que se podría aprovechar. Y porque el que es infiel y lastima no se siente mal hasta que la otra persona se da cuenta. Porque se siente tan superior que durante su mentira dice, no pasa nada, estoy en un lugar flat. Yo pienso que los infieles, es que lo podríamos ver, y hasta del lado un poco más filosófico. Sí. O sea, hasta te podrías poner feliz de que te fueron infiel. Ande, cabrón. ¿Por qué? Porque no estaba a gusto. Quizá no fue el método. Hubiera estado increíble que me avisaras desde antes, antes de cometerlo. Pero qué bueno que sucedió y qué bueno que lo hiciste. Me fuiste infiel a mí, pero te fuiste fiel a ti, desde ese punto de vista. Yo creo que si la gente fuera más madura, se podrían avisar las cosas y no tendrían que llegar a esos momentos catárticos de dolor. Porque, ¿qué pasa? Y no hablando del infiel, sino de la parte afectada. Sí. Cuando sufres una infidelidad, ya te lo puedo decir. O sea, a mí me han sido infiel. Se te bajó la autoestima. O sea, realmente, tus primeras preguntas son por qué, qué faltó, qué hice mal. Es más, ¿qué pude haber hecho para que esto no pasara? Y esto es como un mensaje para todas las personas que les han sido infieles en algún momento. No es tu culpa. O sea, no es tu culpa que la otra persona no te haya visto con los mismos ojos. No es tu culpa que haya tomado esas decisiones. Pero lo que sí puede ser tu culpa es no tomar la decisión de sanar tu corazón y de alejarte en ese momento. Porque ahí está la otra. Hay gente que se queda y dice, lo voy a cambiar. Es que lo voy a reformar. Es que se va a dar cuenta. Y ojo, todos pueden cambiar. El infiel puede cambiar. Incluso la peor persona del planeta puede cambiar. Pero la gente no cambia menos que quiera. Y en ese lapso de tiempo, cualquiera te dice que va a cambiar. Te pido perdón. Hay que seguir. Y después, tus amigas son las únicas que saben que andas bien cuernoda. Cero. Yo puedo perdonarte, pero igual me divorcio. Adiós. Claro. Yo puedo perdonarte, pero igual no quiero que seas más mi amigo. O yo puedo perdonarte, pero igual. Y da un poquito de susto porque son golpes muy dolorosos. Muy dolorosos. ¿Dónde queda entonces la reconciliación? Una cosa es el perdón. ¿Y qué es la reconciliación? Pues mira, yo creo que uno de los puntos más fuertes es el deseo de venganza con el que hemos crecido. Porque somos una sociedad de castigo. De premio y castigo. Tú te portas mal, tenemos que castigarte. A justiciarte. Y entonces uno quisiera que te mataran. Así crudamente que te mataran. Y creo que es un aprendizaje social súper fuerte de premio y castigo, premio y castigo, premio y castigo. Y mire, yo sé que cuando uno está muy resentido, le sabe a mierda lo que voy a decir. Ok. Pero quien ya no está resentido lo va a poder entender. Uno vive desde la historia que se ha creído. Y actúa desde sus propios cuentos y sus propias vivencias. Y quizás hay gente que ha hecho cosas malas. Y te tocó vivirlas a ti. Te cayeron a ti. Y esas personas tienen su propia historia también. Eso no quiere decir que algunos no deberían estar encerrados de por vida. Porque hay gente que debe estar encerrada de por vida. Porque tiene un tema biológico muy delicado. Y que no van a cambiar. Como los psicópatas. No van a cambiar. Como los pedófilos. No es fácil cambiar. No cambian. No cambian. Me caso a los 15 y 6 meses. Y me caso con quien fue mi chambelán de 15 años. Literal. Literal. Muy joven. Muy, muy joven. No, bueno, era una niña. Era una niña. Hoy veo una niña de 15 años y... Dios de mi vida. ¿Cómo fue eso posible, no? ¿Cuánto duraste casada? 18 años. Oye, Krika, ¿y el matrimonio, el divorcio, te ayuda a fortalecer el encontrar tu propósito, tu misión, tu pasión en la vida o no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿De qué forma? Definitivamente. Bueno, en mi caso en particular, yo me casé con mi primer novio, lo tuve a los 13 años, mi familia era disfuncional. O sea, literal, te casaste con el primer novio. Con el primer novio. Tómala. Sí, sí, sí. Además, yo fui educada muy a la antigua, ¿eh? Yo fui educada para casarme. Y no estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Eso fue hace, Dios, sí, mucho tiempo, 33 años. Hace 33 años me casé a los 15, pero fui educada en una familia. ¿Sabes? También el tema de las generaciones es bien importante en nuestra historia. Mi mamá se casó a los 16. Ok. Y en las mismas condiciones que yo. Ahorita te cuento esas condiciones. Ok. Mi abuela se casó a los 15. Y de ahí para atrás, ya no sé mucho. Pero en mi familia materna, los matrimonios eran desde muy jóvenes. Tengo un tío que se casó a los 17 y poco antes de los 18. Muy joven. Hombre. O sea, eso no era como tan sencillo, ¿no? Tengo una tía que se casó a los 28 y ya sentía que se quedaba. Ya estaba quedada. Ya estaba quedada. Entonces, mucho tema generacional traigo yo en herencia de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, me educaron para casarme. Ok. Y me educaron para que mi esposo trabajara y yo me quedara en casa con los hijos. Y así fue. Ok. Así fue. Me caso a los 15. Tengo a mi primer hijo a los 16. Actualmente, Poncho tiene 31 años. Ya está por cumplir 32 años. Parece mi novio. Porque además él se ve más grande. Sí. Entonces, prácticamente está como, no sé, mucha diferencia entre él y yo. Creo yo. Capaz que lo conoces y dices, no, sí se nota, ¿no? Bueno. ¿Qué la tiene? Es mi fantasía. 31, casi 32. 16 años menos que yo. A los 23, tengo a mi segunda niña y a los 24, a la tercera. Ok. Y ya, yo era ama de casa. Era ama de casa. Vivía para ellos, para limpiar casita, para hacer comida, para llevarlos al colegio, regresarlos, pasar con ellos, etcétera, etcétera. Y así cumplí 18 años casada y me divorcio. Y fue un tema de, oh, my, God. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Porque no sabía hacer nada. Nada, nada, nada. Fuiste ama de casa los casi 18 años. Los 18 años. Que me admiran el matrimonio que tengo con Ana, la relación, la sinergia que he construido. Para mí, mi esposa nunca ha estado detrás de mí, nunca ha estado delante de mí. Para mí, ella es la mejor representación de lo que dice mi camisa. Uno más uno es igual a tres. Nos complementamos. Ana, Ana, este, ha entendido muy bien sus roles y yo he entendido muy bien mis roles. Ana quiere ser portera y yo quiero ser delantero. Ana quiere ser medio y yo quiero ser defensa. Siempre hemos entendido esto, que no somos competencia y que nos vamos a complementar. Entonces, ella capta muy bien el plan. Para mí, el matrimonio es como un plan de juego, es como un partido, ¿ok? Y se gana si jugamos en equipo. Pero los partidos van cambiando cada año. A veces hay depresiones posparto, a veces hay hijos, a veces hay enfermedades, a veces hay insomnio, a veces hay cáncer de la mamá, a veces tus hermanos caen al hospital, a veces llega una pandemia. Entonces, el plan de juego tiene que cambiar. Y hay que abrir el tablero y decir, hoy estamos en esta situación. Y creo que muchas personas no tienen un plan de vida, no tienen un plan de juego. No lo diseñan con su pareja. Yo lo pongo. Esa parte sí la hago muy bien yo. Ana no le gustaba. No le gustaba hablar de la muerte. No le gustaba hablar de seguros. No le gustaba, ay, no te fijes en eso. No lo atraigas. Pero lo vas a atraer. No, no, espérate. Es vida. El papá de mi amigo Adán Pelayo, cuando él estaba en la universidad, estaba muy joven. Le pregunté a Ramos Cerebral y no hace... Cuando hace una semana estaban planeando irse de vacaciones a Hawái y la vida les cambió. He visto la muerte. He visto la muerte. Entonces, lo que a mí me ha funcionado es esto. El plan de vida, el plan de juego y el poderlo cambiar y el poderlo adaptar. Y el que, la verdad, Ana, a veces me toca ir de copiloto a mí. Y a veces ella va de copiloto. Eso lo hemos hecho muy bien. Eso me lo ha entendido súper bien. ¿Tú crees que yo pudiese ir con la tranquilidad que me voy ahora a dar conferencia a Nueva York? Luego vamos a Chicago. Luego regresamos a Ciudad de México. Voy a estar una semana fuera de la casa con reclamos. Es que tú no estás. Es que tú ya no me quieres. Y de seguro vas a andar con otra. Y la chingada. Y tú nomás eres buen proveedor. ¿Sí me explico? Entonces, yo diseño un plan de juego y le digo, a ver, amor. Por favor, pasé de tener empresas a operar a ser vendedor, a ser cara, a ser marca, a ser líder de un movimiento, a ser la fundación, a el tema de la casa que estamos construyendo, a ser conferencista. Y eso me va a implicar mucho tiempo, estos tres o cuatro años, porque estamos construyendo. ¿Cómo ves? Y entonces ella me lo respeta y me dice, ok, ¿qué? Vamos a pros y contras. Pero siéntete muy tranquila que si tú sacas la tarjeta roja, significa que yo dejo de hacerlo. Y entonces, cuando tienes ese nivel de comunicación, está muy padre. O sea, logramos entender esos acuerdos y funciona. Hacemos acuerdos que respetamos. Mucha gente le doy consejo y no lo hace. Yo tengo ya, ya completé casi año y medio, que yo mis teléfonos, va a ir hasta de testigo, ¿verdad? Mis teléfonos no se meten a mi cuarto. Siempre que llegas, ¿tú dónde están? ¿Afuera? Cargados. Mucha gente no logra hacer eso. Tú pregúntate si te puedes dormir sin tus teléfonos en la cama. Pregúntale, hermano, si puede hacer eso. ¿Está acostado? Y lo avientan. Yo entro a mi cuarto y a veces ya no me voltea a ver qué quedamos. Mis teléfonos los pongo afuera. Yo me meto, prendo la tele, leo, ¿qué onda? Estoy echando cotorrado con ella. Eso me ha funcionado bastante. Y aprender a saber hacer ese equipo. Y ella entiende muy bien. Ella me lee muy bien cuando ando estresado, cuando ando aguitado, cuando algo me preocupa. ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Es brillante mi esposa. La verdad, mi esposa es brillante en eso. Es muy buena. Es estratega nata. He tenido días complicados. Se ha juntado la chamba en ACL, Cinertegia, el tema de grabar contenido. Porque estamos posicionando ahora otra página. Crecer el canal de YouTube, el tercer formato. Ha sido, estas dos semanas está un poco saturado. ¿Sabes qué hizo Ana ayer? Me compró boletos para ir al cine a ver una película que jamás hubiese visto yo. Porque me gustan las películas de drama para llorar. De guerra. De las mexicanas. Me compró para ir a ver una película que se llama, creo que mi papá es un peligro, una cosa así, con Robert De Niro. Me morí de la risa, güey. Me morí de la risa, güey. ¿Sabes qué me dijo Ana cuando terminamos el cine? Me dio un abrazo, me dio un beso. Me dijo, qué bueno que quisiste venir al cine. Te hacía falta reírte. Te hace falta reírte más. Te van a acordar y me dio risa. Está buenísima, güey. Buenísima. Eso, eso, amigo. Es ese ser ese team. Es darme cuenta que somos, en nuestro anillo hay una, un eslogan. Una inscripción. Aquí una inscripción que dice, somos uno solo. El matrimonio como yo lo consigo y lo concibe ella es, somos súper imperfectos. No, a veces no quiero que se confundan. Ay, son bonitos y perfectos. No, no, yo tengo un chico de desmadria también. Pero entendemos que después de todos nuestros defectos, somos uno solo. Eso ha funcionado bastante bien. O sea, es, no se tocan las palabras, no conocemos en el vocabulario en este momento, en este momento, y espero que no lleguen, divorcio, separación. Somos uno solo. Y vamos a sacar este tema. ¿Sí? Si quieres hacer una casa del tamaño que la vas a hacer, ¿cuántos millones va a costar tanto? Sí, pero si vas a estar tranquilo, si no vas a estar estresado, si vas a hacer esto, prefiero estar aquí. ¿Te fijas las respuestas que ella tiene? Amor, si me tuve que ir a Estados Unidos a hacer una empresa, te irías conmigo, me iría contigo a donde tú quieras. Somos uno solo. ¿Te fijas las respuestas? Otra vez le mandé un mensaje en la semana, gracias por no juzgarme, por no criticarme, por, me dice, no, no, no me tienes que decir eso. Somos uno solo. ¿Te fijas cómo cuando tienes un propósito, es todo mucho más fácil? Por eso creo que nos ha salido bien, pero no cantamos victoria. Estamos muy chavos todavía. Tenemos el deseo y la juventud todavía a nuestro favor. Espérate, espérate cuando lleguen las crisis de los 40 y de los 50. Ahí me vuelves a hacer la pregunta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.